Hola chavales, pues estamos en Montreal, es nuestro primer concierto en Canadá y vamos a hacer el soundcheck, la prueba de sonido porque esta noche esto te va a sonar de lujo, ¿vale? Chavales, one, two, three, four Nos hemos equivocado de instrumento, pero ahora mismo lo arreglamos Bueno, ahora sí, ya está solucionado, esta noche esto te va a quedar de lujo One, two, three, four Bueno, ahora nos hemos equivocado de canción, pero no os preocupes porque esta noche en Montreal va a quedar de lujo Hasta pronto